Domingo 12 de julio, Anthony Quinn presenta Veranazo Urbano, con la pandilla Shelloshack Nipo El Jodón Y el Alfa Desde las 2 de la tarde, en el complejo Punta Cana White Sacks, frente al pueblo bávaro Disfruta de la pandilla Shelloshack Nipo El Jodón Y el Alfa En el Veranazo Urbano De Anthony Quinn Boletas a la venta En el 809-602-6128 Y 829-890-0171 Invita